¡Hola, hola, hola, hola! Queridos amigos, Alian Melian una vez más por acá compartiendo este pequeño espacio con todos ustedes que ya, bueno con todos nosotros que ya somos muchos porque yo me divierto muchísimo viendo estos vídeos también, aprendo cosas que había estudiado que a veces uno las dejen el olvido y nada aquí estoy una vez más en tu teléfono celular en tu tablet en tu televisor en tu computadora en el trabajo en la oficina en tu cama hasta en tu cama estoy yo para seguir hablando de música en el vídeo anterior estuvo hablando de mi especialidad y de cómo puedo ayudarte a mejorar hoy para continuar con este otro capítulo de esta serie que te comenté en el vídeo anterior quiero dejarte ese consejo que te prometí el consejo es muy fácil suscríbete suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal no hace daño a nadie caballero puede darte mucho darle no sabes cómo suscribirte abajo hay una manito así le das para arriba primero eso y al lado dice suscríbete como el rojito así y a una campanita al lado así como la que sale aquí abajo dale ahí ve pausa un momentito tomate un vasito de agua y dale suscríbete a mi canal así seguimos para adelante con este súper proyecto vas a ver vas a notar el cambio enseguida enseguida un error bien común un error bien común que escucho a menudo por ahí pensar que mientras más alto canta mientras más gritas mientras más tuvo se escuchan mejor cantas recuerdo escuchar muchas personas que dicen oye me esa persona esa muchacha tiene una clase de voz tiene un pecho eso lo ha escuchado mucho en cuba sobre todo no sé cómo le dirán en sus países no pero cuando alguien canta bien alto es común decir las personas que lo rodean oye que clase pecho tiene esa persona que clase voz que bien canta y no es así esto me trae al siguiente punto que quiero compartir contigo que es muy importante debes conocer tu tesitura vocal si dirás alían como como que mi tesitura vocal claro que sí aquí te lo explico el conocer tu registro vocal es muy importante y están clasificados de las siguientes maneras soprano es la voz femenina más alta contralto es la voz femenina más rara y más baja al mismo tiempo mesosoprano las mesosopranos tienen un rango medio o sea que está entre las contralto y la soprano en cuanto a las voces masculinas la clasificación queda de la siguiente manera el contratenor es la voz masculina más alta y normalmente estos cantantes cantan valga la redundancia en tonos muy altos o sea falsetes prácticamente el tenor domina el registro medio y tiene una mayor potencia en la voz el barítono el barítono es la voz masculina más común y se encuentra entre el tenor y el bajo bajo es la voz masculina más baja obvio esta no qué te pareció esto interesante no bueno que estás esperando descubre qué voz tienes descubre cuál es tu tesitura vocal cuál es tu registro vocal y en el próximo vídeo te enseñaremos esos vicios que no te dejan brillar tu voz que no dejan que que pases al siguiente nivel no te dejan cantar como golondrina no sé si el ejemplo está aplicable yo por el momento me voy me fui toma ah 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 No.